Este día también, hablando de la CDECO, bueno, ya se dieron a conocer datos importantes para el denominado Buen Fin, que no es otra cosa más que quitarle su dinero, diciendo que están rebajando los precios, y se lo digo en serio, usted vaya, ahorita, revise los precios, apúntelos, así como nada más, como deporte hágalo. Y después, el día del Buen Fin, constate usted que esa diferencia, que le dicen 30% de descuento, pues ya se la inflaron previamente, y por eso es que no hay, en la mayoría de los casos, no hay ningún tipo de descuento. Pero bueno, le platico de esto que cubrió Rafael, que mire, allí nos dan datos duros. Dicen que la edición 2018, las ventas generadas en Tlaxcala, fueron de 241 millones de pesos, lo que permitió que los comercios incrementaran sus ventas en 4%, es decir, para la iniciativa privada, pues está de pocas pulgas, pero para usted, que se va a gastar anticipadamente el dinero, me parece que no es el fin. Los datos duros para este año, mire, en la edición 2019, se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre del 2019, y se reconoce como el fin de semana más barato del año. Se estima un incremento en ventas del 4% y una derrama económica de 250 millones de pesos, se otorgarán descuentos del 10 hasta el 40%, participarán 7,900 comercios en los siguientes giros. Tiendas departamentales, ropa y calzado, línea blanca y electrodomésticos, abarrotes, vinos y licores, eso está interesante. Agencias de autos, bebés, deportes, joyería y regalos, entretenimiento, electrónica y tecnología, salud e higiene, servicios. Bueno, ahí está la información. Nosotros cumplimos con entregársela, porque usted es el que va a decidir si le entra o no al buen fin. Pero ya decían en el financiero Bloomberg, lo más importante no es tener un buen fin. La familia mexicana lo que requiere es un fin de semana sin gastar. Eso sí sería verdaderamente algo que pudiera beneficiar a todos los integrantes de una familia. En fin. ¡Gracias! ¡Gracias!